Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor No sé que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una enormidad Vivir así es morir de amor Por amor tengo en la herida Por amor no quiero más vida que su vida Me tanto olvida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la encolvido Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena esa amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí Si nos enamora Y no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ay ya no puedo más Estoy harto de robar como una enhoría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me la entonría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la entonría Si es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Me la entonría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me la entonría Venir así es morir de amor Amén ¡Gracias!